No sé, no sé, volviendo como un nube pasajera Lo sabes, por ti esto que siento es que por vida Pensé que ya tú estabas convencida Y ahora estás buscando otra salida Mientras raban las blancas que llevaba la silla En una luna garantía Y abrazando tu cuerpo he encontrado la luna Que ilumina tu cielo Que crezaban las pelancas Que hemos hecho las rocas Un desierto de agua Con una simple aventura Estrella, noche y magia Que hagan un deseo Y que ande conmigo ¡Muy bien!